Y es que el borojó posee diversidad de usos industriales y medicinales, además de que es un gran alimento energético y natural. Este borojó tiene muchos minerales como el fósforo, hierro, también tiene potasio. Además dicen que esto, cuando usted consume el borojó, le ayuda a controlar el azúcar en la sangre, la hipertensión, dice que cura heridas y sirve también para tratamientos bronquiales. Bueno, el borojó es una maravilla y hoy yo les voy a enseñar a preparar dos bebidas diferentes, una a base de leche con frutas y la otra en agua, pero también tiene fruta. Sin más, empecemos con estas deliciosas bebidas. Entonces empezaremos partiendo el borojó, como ustedes están viendo, acá tengo la fruta entera. Si usted quiere utilizar la piel, tiene que desinfectarla, si no, puede simplemente pelarlo. Y vamos a sacar algo muy importante del borojó, es que usted, miren, es así como chiclosito, pegajoso, es de un sabor bien fuerte. Y nosotros tenemos que saber que esto se espesa mucho. Entonces, por cada cucharada de borojó salen o rinden medio litro de jugo. Voy a cortar más o menos dos cucharadas de borojó. Ahí. Yo no lo he desinfectado, entonces le voy a quitar esta piel que es muy, muy, muy finita. Así, yo se la voy a quitar. Ahora, lo siguiente es, si ven, quitar esa semilla y lo vamos a hacer así en una licuadora. Vamos a poner el borojó con agua y vamos a licuar. Y con esta cantidad de pulpa, nos va a rendir más de un litro de refresco. La primera receta que vamos a hacer es refresco de borojó en agua. Y para esta receta necesitaremos la pulpa de borojó, necesitaremos agua. Vamos a hacerla, en este caso, con zumo de limón. Y acá ya tengo el zumo de limón sacado. Y como esta receta es súper que nutritiva, vamos a utilizar cualquier tipo de miel, de caña, de maple, miel de abeja, miel de panela. Esta, como la ven, es oscura, es una miel de panela. Si no tienen la miel, utilice sencillamente la panela granulada o molida. Aquí mismo vamos a poner solo un poquito, miren, porque voy a hacer un vaso. Esto se espesa demasiado. Ahí, porque les dije, esto es para más de un litro porque esto luego sale muy espeso. Ponemos el zumo de limón. Ponemos, endulzamos a gusto. Añadimos agua. Ahora, si usted quiere, puede añadir aquí directamente el hielo o puede ponerle el hielo después. Yo le voy a añadir acá unos cubitos de hielo. Licuamos bien. Y tenemos nuestra primer bebida de borojó en agua con limón. Esta bebida es riquísima. La segunda opción va a ser parecida, pero la vamos a hacer con leche. Vamos a poner la pulpa del borojó. Podemos hacer esta bebida con leche, con la fruta de su preferencia. Puedo utilizar sarguineo, puedo utilizar kiwi, puedo utilizar fresa. Yo voy a utilizar fresa. Cualquier fruta, la de su preferencia. Ponemos la fruta. El borojó es de sabor fuerte. También le vamos a cambiar acá el sabor o le vamos a mejorar con un poquito de esencia de vainilla. Como vamos a endulzar con la miel de su preferencia, yo voy a utilizar otra vez la miel de panela o miel de piloncillo. Esto es a gusto. Añadimos la leche también. Y de igual forma, le podemos poner acá un poquito de leche en polvo. Si usted quiere o si no, lo deja así tal cual. Pero esto es opcional. Yo voy a poner dos cucharadas de leche en polvo y así mismo. El hielo lo puede poner aquí o al finalizar. Yo voy a licuar con hielo. Licuamos bien. Bueno amigos, coméntenme en cuál de estas dos opciones de bebidas con borojó les ha gustado más. Acá entre los comentarios déjenme saber cuál va a ser usted. Si la que es con leche o la que es en agua. Y ustedes saben que pueden hacer con la fruta de su preferencia. Bueno amigos, espero y se animen a preparar esta bebida altamente nutritiva. Que la incluyan en sus recetas. Si usted de pronto tiene cerca un mercado en donde puede encontrar esta maravillosa fruta. Bye, bye. Bye. ¡Suscríbete!